Si me dieran elegir una vez más Te elegirías sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que siento Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos pa' que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Y es que no ves que toda mi vida Tan solo depende de ti? Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Hasta quedar en deuda Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Que no me pasas por el pensamiento Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si te he dado todo Si te he dado, si te he dado, si te he dado todo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? 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 Todo lo que quiero, un segundo tocando el cielo mientras me enredo en tu pelo Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta, la que dibuja sonrisas, la que me cambia la vida Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero, un segundo tocando el cielo mientras me enredo en tu pelo Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta, la que dibuja sonrisas, la que me cambia la vida Baila conmigo princesa, siempre por algo se empieza Como mueve las caderas Baila conmigo princesa, siempre por algo se empieza Tú eres la última pieza Tú quieres que te quiero y yo te quiero a mi manera Si es que no pillas la idea, mejor será ver la puerta Que tú quieres que te quiero y yo te quiero a mi manera Que tú ya eres la primera, sabes que te quiero reina No pienses en nada y mírame a la cara Que el tiempo se para y me atrapas con tu mirada Si me miras yo te miro, si me besas yo te beso Si me quieres yo te quiero Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero Un segundo tocando el cielo, mientras me enredo en tu pelo Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta La que dibuja sonrisa, la que me cambia la vida Cosita bonita, tú eres todo lo que quiero Un segundo tocando el cielo, mientras me enredo en tu pelo Cosita bonita, tú la que el sueño me pinta La que dibuja sonrisa, la que me cambia la vida Cosita bonita Carina Tengo la oportunidad